Y era un hotel muy grandote, muy, muy padre, clásico. En los 60's presentaron los Rolling Stones. Pues era de los mejores hoteles de Holanda. Muy bonito lugar. Hicimos algunas, dos reuniones importantísimas de la OTAN. Y ahí estamos cocinando y pasaban cuates con perros, ¿no? Buscando bombas y cosas por el estilo. Dalai Lama se quedó ahí. Por alguna razón fue a Holanda y se quedó ahí. Y quería un día llegar a la pastelería a pedirme Danish Pastel. Y, curiosamente, en Holanda no teníamos Danish Pastries. Entonces le dije, no, pues no hay Danish Pastries. No, eso no hay. Bueno, pues le hago una tarta de manzana, si quiere. Esas sí nos quedan muy bien. Y le dimos tarta de manzana en Dalai Lama. Luego, por alguna razón llevaron muchísimos corredores de coches. Había uno que cada vez que iba al restaurante de especialidades quería que le damos de postre frutitas de mazapán. Y yo era el menso, el menso cocinio pastelero mexicano que sí estaba muy ocupado de la hospitalidad. Y cuando llegaba el metre a decirme, ¡Llego, llego! Ya está mi nir, no sé qué, quiere sus frutitas. Era el único menso que se las hacía. Y estaban chingas haciéndoles sandías y platanitos y limoncitos. Y hacía un plato y ya se iba feliz. Pues listo, bienvenidos a este sexto capítulo de este nuevo proyecto de gastrosofía llamado Paladares y Relatos. Y hoy estamos nada más y nada menos con el chef Diego Pérez Storner. Padre mexicano, madre inglesa. Así es. Bienvenido y gracias por la invitación a este lugar. Con mucho gusto, bienvenidos sean todos ustedes. Espero no aturdirlos con muchas mafufadas. Y bueno, pues gracias por la oportunidad, gracias por la invitación. Pues muchas gracias. Y hablando justamente de tus padres, ¿cómo fue tu cocina gastronómica en la infancia con esa mezcla mexicana-inglesa que tuviste? Pues creo que a fin de cuentas refleja perfectamente lo que me gusta cocinar, que es básicamente lo que me gusta comer. Y bueno, pues mi mamá, siendo británica, viviendo en México, siempre hizo un gran esfuerzo por complacer a mi padre. Bueno, no sé si por complacerlo, pero bueno, de empaparse de la gastronomía mexicana. Y bueno, mi papá, siendo mexicano, era originario de Veracruz, pero también había vivido mucho tiempo por todas partes. Entonces tenía unos gustos bastante eclécticos a la hora de comer. Y bueno, pues en mi casa siempre hubo un poquito de todo. Siempre hubo mezclas muy raras. Mi mamá con una intención de hacer comida mexicana, pero siempre a su estilo. Entonces, por ejemplo, a los frijoles le ponía hierbabuena. Fíjense, el ejemplo más reciente que tengo, si quieres, el recuerdo más reciente o uno que tengo muy vivo. Y al final, lo que comíamos en mi casa siempre era una mezcla de muchas cosas. Y pues al final se acabó convirtiendo en mi manera de comer y mi manera de cocinar. A mí me gusta la cocina con muchas cosas. Pero en su momento no fue tu pasión la cocina, ¿no? Tú, las artes plásticas, como hemos hablado con varios chefs en otros capítulos, pues siempre esa parte artística la tienen varios y también no fuiste la excepción. Pues no, no. Siempre en mi casa siempre hubo mucho acceso al arte. Mi papá era escritor y guionista y no sé qué, tantas cosas por el estilo. Mi hermana acabó dedicándose a la música. Los mejores amigos de la familia eran artistas de alguna u otra manera. Entonces siempre estaba la posibilidad. Yo por mucho tiempo quise ser pintor y mi papá me llevaba al estudio de sus amigos a ver si me iba a dedicar a eso o no. Y cuando era muy chiquito me llevaba al estudio uno en particular que se llamaba Rodolfo Zanabria, que era sensacional. Y me abría las puertas del estudio y era un lugar muy chistoso. Lleno de encueradas y cosas muy raras. Y yo decía, así sí quiero pintar. Con cuadros enormes, con vaginas y tetas y cosas así. Entonces pues así pintar sonaba muy divertido. Y bueno, al final de cuentas no me pude dedicar. No es que no me haya podido dedicar. Al final me tiré al reventón y ya no. No, el hecho de que me iba a dedicar pasó a un segundo plano por un buen rato. Y nada, un poco por necesidad de acabar viviendo en otro país donde irremediablemente uno acaba trabajando en cocinas. Y me encantó y finalmente me fui por ese camino. Y eso fue en Inglaterra, ¿no? Así es. ¿Llegaste a Londres o dónde llegaste directamente? No, tengo familia en Inglaterra que vive no en Londres. Tengo un tío que vivía en el condado de Buckingham, en el centro arribita de Londres. Y tenía una tía que vivía muy en el sureste, en un lugar que se llama Sandwich, en Kent. Entonces primero estuve en Buckinghamshire, en donde no cocinaba mucho. Descubrí los kebabs ahí por primera vez, que era lo más parecido a los tacos al pastor. Y eventualmente me mudé con mi tía. Cuando mi tío se había cansado de mí. Me mudé al sur y ahí sí ya empecé a cocinar en un restaurancito de cocina latinoamericana con una primera jefa colombiana y todos mis primeros pininos. Y cuando empezaste a cocinar allá, o sea, ¿nunca habías cocinado en tu vida o en tu casa? O sea, ¿no habías estudiado nada? No, no, había cocinado en mi casa como cocinamos todos los glotones, hijos de padres que trabajan todo el día, ¿no? Que te tienes que hacer tus quesadillas. Mi papá trabajaba desde, en la mañana sí salía a trabajar y luego su segunda chamba era ya desde la casa. Entonces de repente bajaba de su estudio con antojos y nos hacíamos quesadillas o nos hacíamos cosas por el estilo. Y mi mamá dejaba la comida lista de la noche anterior y subía a la casa a comer y comíamos todos en familia. Y luego, pues si me daba ganas de comer en la tarde, me tenía que hacer yo. Algunas veces mi hermana se fue a vivir a otro país, entonces me quedé yo solo con mis papás. Y si mis papás salían, pues tenía que hacerme comer yo. Y en ese sentido, pues sí, cocino desde muy chico, pues, pero... Sí, nada como hoy en día. No, no, cuando era chico mi papá lo hicieron en algún momento fue... Iba todos los años al Festival de Cannes y era jurado de una cosa que se llama FIPRES, creo, que es como el jurado de la prensa cinematográfica independiente. Y un año lo invitaron al gran jurado y ese año sí se fue con mi mamá. Yo tenía 15 años y me dejaron solo ese año. Y me dejó el congelador lleno de chunches y el refri y como que su tarjeta de crédito para emergencias. Pues, en total, que me la vi en el reventón. Me corrieron casi de la escuela después. Y encontré alguna vez en el co... Habíamos roto el lavabo del baño de visitas en una pachanga. As you do. Y hice, o al otro día hice otra fiesta para arreglar entre todos el lavabo. Y, bueno, pues llegaron los invitados. O sea, para... Fiesta ya para cualquier... Fiesta para los merías, ¿no? Entonces, un cuate estaba encargado de volver a montar el lavabo de la pared. Y yo estaba encargado de hacer los refrigerios mientras todo esto sucedía. Y encontré un... En ese entonces, son... Hablando, pues, no sé, hace 30 años, ¿no? Por ahí, más de 30 años. El salmón ahumado era una cosa muy especial. Ahora, puta madre, lo venden hasta en el Oxxo, creo, ¿no? En el Oxxo hay salmón ahumado. En ese entonces era una cosa muy chiquitiguau. Y mi mamá había comprado un lomo guardándolo para una ocasión especial. Y yo abrí el congelador y me lo encontré ahí. Dije, bueno, pues esto... Esto puede ser una ocasión especial, ¿no? Puede ser una ocasión especial. Y lo hice, hice tacos de esa madre en cebollados, ¿no? Cuando mi mamá regresó, me regañó por mil cosas. Y... Y eventualmente le platiqué que me había hecho unos tacos de salmón en cebollado deliciosos. Y esa creo que fue la gota que derramó el vaso. Ahí sí se puso furiosa. Entonces, bueno, esa fue mi más, este... Mi receta más aventurera de antes de dedicarme a la cocina profesional. ¿Y cómo empiezas a trabajar en una cocina sin haber cocinado profesionalmente antes? ¿Cuál es tu primer puesto? ¿Cómo te mueves ahí? Pues empiezas diciendo que sabes cocinar, ¿no? Obviamente llegué a un restaurante de cocina latinoamericana, mexicana, la dueña de una colombiana, el lugar se llamaba Los Amigos. Y decía, pues se busca ayuda. Y yo llegué diciendo que yo era mexicano y sabía cocinar. Obviamente no tenía idea. El primer día me volé la parte de arriba de un dedo, me quemé con todo lo que pude. Y poco a poco ella me empezó a enseñar las oscuras maniobras que uno tiene que hacer en el micrófono para recalentar cosas. Puede ser un restaurante bastante básico, pero muy divertido. Y eventualmente, pues yo era el encargado de la cocina, imagínense. Y tenía que hacer todo y ella estaba en el salón. Y los fines de semana, que teníamos mucha más gente, ya teníamos más ayuda. Pero, pues era muy divertido. Y eventualmente, pues ya empecé a pasearme. Ahí junté dinero. En las mañanas hacía, trabajaba en el campo y hacía fruit picking. Levantaba papas, peras, zarzamoras. ¿Qué más hice? Sobre todo peras. Me dejaban campos enormes para levantar. Y en las tardes trabajaba en este restaurante. Entonces, pues ahorré un poco de dinero y me fui a dar la vuelta por aquí y por allá. Y acabé trabajando en París en un restaurante horrible mexicano. Bueno, no porque fuera mexicano era horrible, pero los dueños eran espantosos, ¿no? ¿Franceses o...? Pues franceses con ascendencia árabe, no por árabe, antes de que... Ascendencia árabe mexicana. Y, pues, hablaban francés. Y lo único que decían en español eran groserías, ¿no? Y yo había pasado... Me había prestado una amiga de mis papás, me había prestado su departamento ahí. Ella se fue a... Se enamoró de un musulmán bosnio y se fue a Bosnia durante la guerra. Y me dejó el departamento. Y... Entonces, pasé un mes, disque, buscando trabajo. Luego trabajé un mes en este restaurante. Y luego me quedé otro mes gastándome esa lana. Y luego ya no fui. Sí, pero el mes que trabajé era hoy horrible. Llegaba y en la mañana tenía que limpiar todo el restaurante. No porque tuviera que limpiarlo, era horrible, pero limpiaba todo el restaurante. Luego trabajaba con los dueños, que eran nefastos. Lo único que me decían eran groserías. Pendejo, puto, cabrón, mierda, limpia, cabrón, no sabes, ¿no? Y luego en la tarde ya llegaba el chef, que era simpátiquísimo, era un marroquí, que todo el día estaba fumando hashish. Entonces, era muy chistoso. Y el restaurante era bastante antroso. Entonces, eran unos pachangones locos. Pero los insultos de los dueños eran muy cansados. ¿Y de comida qué? ¿Los a tacos y balas? Pues sí, con muchos elotitos y cosas así. Maíz y chimichangas. ¿Qué taco eran mejor, los de ahí? ¿O el taco de salmón ahumado que te hiciste tú? No, ahí nos íbamos dando, ¿eh? Nos íbamos dando. El mío era seguramente, por supuesto, mucho más aventurero, eso sí. Y luego eventualmente regresé a Inglaterra y ya empecé a trabajar en una cocina más en forma, de un pop hotel que estaba ahí, que era como muy importante dentro del pueblo. Y ahí ya era más en forma. Ya empecé yo a afilar cuchillos y ya tenías que cortar y hacer cosas más entretenidas. Y eventualmente me metí a la escuela. Entonces, en la escuela, en la mañana estudiaba cocina y en las tardes trabajaba en el restaurante-hotel este. Entonces, pues aprendes muy rápido, ¿no? Agarras la vera muy rápido. Y en este restaurante, digamos que fue el que, como tú tuviste tus principales maestros dentro de tu cocina. Sí, sí. Digo, más allá de los primeros maestros definitivamente eran los de la escuela, los verdaderos maestros. Y la chef de este lugar era lo que te enseñé, lo que aprendí más de ella, más que técnicas y cosas así. Era organización y buscarle cómo, porque los menús, o sea, había un menú fijo que estaba todo el tiempo. Y luego teníamos una board, una special board, que poníamos todos los especiales, que era lo que toda la gente entraba a buscar. Entonces, esta onda de hospitalidad y de satisfacer al cliente y buscarle qué venderle y qué hacer, eso era lo más divertido ahí, ¿no? Y desde siempre con ella siempre, bueno, pues a ver, Diego, ¿qué hacemos? Y vamos a pensar cosas distintas que hacer. Y ese día a día de estar cambiando el menú, eso era lo más divertido en ese lugar. ¿Y cómo es la cocina inglesa? O sea, cuando alguien piensa en cocina europea, pues nos referimos a una española, francesa, pero pocos hablan de esa cocina. Incluso hasta es criticada en cierto momento, pero creo que con mucho desconocimiento, ¿no? Pues es bastante básica, ¿no? Finalmente, allá arriba en una isla tampoco es que tengan tantísimos ingredientes y tantísimas influencias y tantísimas cosas, ¿no? ¿Eso sería buen lugar para que Gastrosofía pudiera ir su planta y distribuir? Hombre, claro que sí. Son muy carnívoros y son muy exigentes con la calidad de la carne, eso sí. Pero finalmente es una economía muy importante. Fue un país que colonizó extremos, ¿no? Lugares muy exóticos, si quieres, o muy exóticos en su momento, ahora ya no tanto. Es un país muy cosmopolita. Era el, pues por mucho tiempo, en los 90 o por ahí, era la capital de Europa, casi casi, ¿no? Claude, a lo mejor se enoja que yo haga chiquito a París, pero sí. Ahora ya no, porque son bien mensos y se salieron de la Comunidad Europea, pero en los 80 y 90 eran muy importantes. Entonces, las influencias que vinieron de fuera y que se metieron dentro de la cultura británica, pues sí enriquecieron muchísimo la gastronomía. Todo el mundo habla del fish and chips y cosas por el estilo, que viene hecho es delicioso, por cierto. Pero bueno, hoy en día creo que el platillo nacional, o no sé ahora, pero definitivamente principios de este siglo, el platillo nacional era el chicken ticamasala, que es cocina hindú. hindú, entonces, y creo que sí, he hablado con mucha gente de ascendencia hindú, que están convencidos que la mejor cocina hindú es en Inglaterra, ¿no? Bueno, gente que emigró, pues probablemente no quiero decir que la están comparando con la cocina hindú en India, pues, pero sí en otras latitudes. Entonces, sí hay de todo y eventualmente como en todos los países, como en México sucedió también a principios de los 2000, que empezó la cocina mexicana, empezó a... Dejó de ser solo la cocina tradicional y empezó a ser observada y empezó a hacerse cuidada al nivel que estamos ahora, que, ¿no?, la cocina mexicana tradicional se hace con mucha calidad y tal, 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 tal. Lo mismo pasó al principio del siglo con la cocina inglesa, ¿no? Y la cocina tradicional británica se sufre, o hay una serie de, un conjunto de cocineros que se ocupan de traerla de vuelta, no a esta, este, ¿cómo se llama? Fergus Henderson, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, ¿no? El del... que se ocupó muchísimo de rescatar esta cocina tradicional mexicana y, digo, británica y hacerla bien. Y, bueno, pues, entonces dejó de ser tan pinche o tan chafa. Y, bueno, está el primer, primer, este, rockstar de los chefs, que era este hombre, Marco Pierre White, que fue el, creo que el chef con tres estrellas Michelin más joven. Ahora me imagino que habrá más jóvenes, pero él fue el primero y era el rockstar. Sí, si bien hacía cocina francesa, de todos modos su restaurante era como una de las mecas en ese entonces, ¿no? Entonces, pues, hay de todo. Y ahí cuando estudiaste, ¿cómo estudiaste en Inglaterra y cómo te recibe tanto alumnos y maestros de alguien? ¿Qué preguntas te hacían sobre la cocina en México, digamos? Pues, la verdad es que no tantas, porque yo también era... Bueno, pues, no sé, no hablábamos mucho de eso. O sea, siempre eres el... Después de un rato, obviamente, en Inglaterra, pues, eres el extranjero. Y cuando venías a México te decían, ah, ya hablas bien raro, ¿no? Entonces, tampoco eras ya tampoco el mexicano, mexicano. Estuve muchos años ahí. La escuela era el... Yo estaba muy ocupado de aprender después de muchos, muchos años de que la escuela era algo que no quería hacer. Fui el... Las mejores calificaciones de mi generación y no sé qué. Y sí me veían como el Mexican Curious, como alguien que estaba chistoso, que hablaba chistoso. Pero yo me lo tomaba muy en serio, la verdad. Entonces, yo iba a trabajar y a estudiar y a cocinar. Y quería hacer bien las cosas. Entonces, más bien me veían para que les ayudara a cortar bien sus verduras. O porque les picara qué había dicho el chef cuando explicó la receta, qué era lo que había que hacer después. Pero estaba yo muy, como muy enfocado, ¿no? ¿Cuál fue la materia que menos te gustó allá o...? No, todo lo disfruté. Lo único que quisiera, hubiera querido hacer más. Pero teníamos una clase, obviamente, de apreciación de vino y de hospitalidad. Que el chef, bueno, no era el chef, el cuate que la daba, era un sommelier y mate ready de Gales. Que hablaba rarísimo, cajón. Entonces, no le entendías nada. O yo, personalmente, no le entendía nada. Y entonces, mis colegas, alumnos, se burlaban mucho de él. Entonces, no era tan padre clase como podría haber sido, ¿no? En lugar de que mis compañeros... Porque yo era dos años más grande que todos, ¿no? Pero todos eran... Es un college en Inglaterra. Entras al college a los 16 años. Yo entré ahí a los 18. Entonces, pues, mis compañeros sí estaban más... Había otro. Había un cuate mucho más grande que yo también. Había un poco de todo. Pero, pues, sí, se burlaban mucho del pobre cuate. Que hablaba bien raro y estaba bien chistoso. Esa es una clase que me hubiera gustado apreciar más. Pero la verdad es que todas las disfruté mucho. La escuela tenía un programa muy padre. Los ingleses se dieron cuenta, creo, hace mucho, que el mundo está sobrepoblado de licenciados, ¿no? En México todavía te venden licenciaturas. En Inglaterra es una carrera mucho más práctica y, por lo tanto, mucho más divertida, creo. O sea, sí teníamos clases de teoría y eso. Pero era mucho más práctica y la carrera muy, muy divertida. La escuela era una escuela muy grande. El primer año los alumnos de primer ingreso se dedicaban... Eran varios salones, nos iban moviendo durante el año. Y eventualmente te tocaba encargarte de la cafetería de alumnos. Entonces eran alumnos los que cocinaban para los alumnos. Y había algún chef que se encargaba, ¿no? De decirte, oye, güey, eso es veneno, eso no. Y te enseñaban, y hacías la comida de los alumnos. En el segundo año te encargabas, igual te movían. Y el segundo año te encargabas de la cafetería de maestros. Y de las tienditas y hacías los sándwiches y no sé qué. Y en el tercer año te encargabas de un restaurante para clientes, ¿no? Con un servicio de esos de silver plate, estilo mallita, muy divertido. Entonces aprendías mucho, aprendías muy bien y muy rápido. Y luego si yo además iba todas las tardes a cocinar, a ganarme la vida, pues aprendías mucho más rápido, ¿no? ¿Y cómo es? ¿Qué diferencias encuentras en la operación de un restaurante de Inglaterra cuando vienes a México, cuando trabajas acá? Pues en Inglaterra, digo, los lugares en los que estuve en Inglaterra era un lugar medianamente pequeño. Pero la gran diferencia es que no es tanto... Obviamente tiene que ver con la organización y los sueldos son más altos. Entonces hay menos empleados. Entonces los empleados son... O la manera de trabajar es mucho más eficiente, ¿no? Eso es un hecho. En México sí siempre hay más empleados, ¿no? Desde la sala, en la cocina. Y segundo, que creo que es donde radica una de las más grandes diferencias, es que siempre sabes de una u otra manera qué esperar, ¿no? Ya sabes... En México es muy difícil. La gente no reserva en México, ¿no? Entonces nunca sabes cuánta gente vas a tener, nunca sabes qué va a pasar. En otros países sí la gente reserva. Entonces desde dos semanas antes o desde una semana antes ya sabes qué va a suceder o más o menos tienes la idea un poco más clara de qué va a pasar y te puedes preparar, ¿no? Hasta para hacer tu pedido a Gastrosofía ya es más fácil. Oye, guárdame tantos racks de cerdo, ¿no? O guárdame tantas cañas de filo, lo que sea, pues. Pero ya te puedes organizar mucho más. Y en México no. Me acuerdo cuando acababa de llegar a México. ¡Puta! Hacía 14, 15 horas estaba yo en un hotel. Y me acuerdo que llevaba dos meses. Ya había ganado el empleado del mes por tres meses. Y ya estaba yo cansado, estaba rosado. No podía caminar ya de la rosada de tanto estar del tingo al tango. Y un día dije, sí, ya me voy. Ahora sí ya me voy temprano y acabé. ¡Pum! Estoy cambiándome y llega una de ventas a decirme que si por favor le preparaba un buffet para 60 personas de postres que acababan de llegar en dos camiones. Obviamente me puse histérico, me enojé con todo el mundo. Pero esa es la onda en México. Nadie reserva, ¿no? Nadie se organiza. Entonces tú como cocinero, como restaurante o como cocina, pues tampoco te puedes organizar. Ni modo que tengas toneladas en el congelador esperando a ver si por si acaso. Pues si quieres las tenemos. Sí, no, yo sé, pero pues es un rollo. Y además de Inglaterra también trabajaste en Holanda, ¿no? En Holanda, en Holanda trabajaba en un hotel enorme, por ejemplo, y éramos cuatro pasteleros ahí. Y el último año que estuve, en Holanda festeja, no es Nochebuena y Navidad, es el primer día de Navidad y el segundo día de Navidad, ¿no? El último año que estuve ahí, el hotel le sirvió a 5 mil personas en esos dos días. Y bueno, pues entre 5 mil personas, entre cuatro pasteleros hicimos los postres de las 5 mil personas. Entre buffets, entre cenas, entre los restaurantes. Y aún así descansé yo uno de esos días de Navidad, ¿no? En México eso sería impensable. No, 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 no se puede. Claro, nosotros teníamos ya todas las reservaciones y todo planificado de un mes antes. Entonces podías empezar a trabajar con tiempo y hacer unas cosas. Y el día, pues ese nomás acabas, terminabas y vámonos, ¿no? En México eso es impensable. Y no tanto porque los mexicanos seamos ineficientes trabajadores, ¿no? Lo vemos aquí y cada vez que hacemos un evento con gastrosofía o con quien sea, llega el día del evento y no estás seguro cuánta gente vas a tener. Aunque tengas las reservaciones. Aunque tengas las reservaciones. Aún así no estás seguro, ¿no? ¿Y cómo es la cocina en Holanda cuando tú estuviste? ¿Cómo ha cambiado ahora? Pues lo mismo, digo, es la cocina tradicional holandesa. Creo que es aún más fea que la cocina inglesa. Y no sé, la verdad es que no sé si ellos han buscado. La verdad es que después de... Me fui de... Me regresé a México en el 2002. Después de eso no he tenido tanto... Tanta conexión con Holanda como aún la tengo con Inglaterra, obviamente. Entonces, no sé si los holandeses sí se obsesionaron por... Por engrandecer su cocina tradicional. No sé. Sé que tienen unas cosas que se llaman beat the ball up, que me encanta hacer aquí, que son bolitas de carne que puedes hacer con falda importada o falda nacional de gastrosofía. Y son unas como croquetas de carne que ligas con veluté. Deliciosas. Y el arenque, pero más allá de eso, papas con kale y carne hervida, ¿no? Ellos no sé si en algún momento han tratado de engrandecer su cocina tradicional, pero igual que Inglaterra, también es un país que en algún momento colonizaron todas partes. Entonces, tienen unos restaurantes de cocina asiática sensacionales. Las mejores postillitas agridulces del mundo. Las he comido ahí. Aquí últimamente hay más comida asiática, ¿no? Más restaurantes. Sí, pero siguen siendo... Pero no... Sabrán que hicimos un salto de sushi a lo que hay ahora. O sea, creo que ya... Sí, pero es lo mismo que pasa en Inglaterra con la comida hindú. Pasa en Holanda con la comida... Malasia, ojos por el estilo. Que se hace una mezcla, ¿no? Y tienes otra cosa muy, muy rica y muy especial. A diferencia de la mexicana, que nunca... O sea, la única fusión creo que ha habido es el Tex-Mex, que acabó siendo más chafa. Sí. Pero aquí no sé por qué no se mezcló. Bueno, quizá la mezcla es más... Es anterior y ya no la reconocemos como mezcla, porque evidentemente los chiles enojadas son una mezcla, ¿no? Claro. Como lo somos todos los mexicanos, nos guste o no, o casi todos. Pero, por ejemplo, en Perú, la cocina japonesa o peruana japonesa, la cocina con bases chinas, las chifas y estas cosas, ya no es cocina china estrictamente, ¿no? Ni peruana, es una mezcla muy padre y muy rica, ¿no? Y cuando dejaste de trabajar en Europa, llegas acá y encuentras con justo toda esta mezcla con la que ya puedes preparar y cocinar, aunque la conocías, pero no esa parte... Pues está chistoso, digo, yo... Las ganas... A mí me gustan las tortas cubanas, es decir, las que tienen un chorro de cosas, ¿no? Y las pizzas con todo. Eso de... A mí me gustan las cosas con todo, desde siempre. Y, bueno, pues después viví por aquí, por allá, y acabas mezclando aún más esos gustos que ya tenías. Regreso a México y tuve que... La verdad es que nunca había cocinado profesionalmente en México. No sabía el nombre ni siquiera de los utensilios, ¿no? Sí. No conocía una vasta cantidad de ingredientes y no conocía... Empezando porque no conoce el lenguaje de las cocinas, ¿no? Era malísimo para los albures. Y llegando a México me dicen, muy bueno. Luego ya me hice muy... Tuve que aprender ese tipo de cosas que son muy importantes de saber en el día a día de una cocina. Y cuando llegas acá también otra parte, bueno, que ya está muy de moda y le has agarrado mucho el gusto también porque coincido con esa pasión, con el mezcal. Acá, o sea que... Sí, bueno, yo la pasión por el chupe siempre la he tenido, ¿eh? Eso es algo que... Viva donde viva. Viva donde viva. Viva donde viva siempre me ha gustado, siempre me he excedido y luego, bueno, pues el mezcal, sí. No sé cuándo se empezó, ¿qué habrá sido? Yo creo que por ahí del 99, como el 2000, principios del siglo, ¿no? Empezó a tener mucho auge. No sé exactamente en qué año empezaron los productores oaxaqueños a moverse, pero me acuerdo que había gente que lo empezó a promocionar mucho pensando en este... Oye, no sé, ya creo que ya no es ni senador ni diputado, pero en algún momento fue candidato presidencial, ¿cómo se llamaba? Ríos Peter, creo. Él era... había sido secretario de Agricultura o de la Reforma Agraria del Estado de Guerrero y se había ocupado mucho por promover los mezcales guerrerenses. Para entonces llevaba pocos años el mezcal en Oaxaca queriendo ser tan importante como se ha convertido, ¿no? Había... creo que el más popular era el mezcal Danzantes y era el mezcal con... de los primeros mezcales con una propuesta más allá de solo un alcohol fuerte, ¿no? Digo, con una propuesta para vender. No quiero decir que los mezcales antes de que se vendieran fuera de Oaxaca no tenían una propuesta, pero era una cosa muy local. Y... y pues nada, ha tenido un crecimiento increíble, ¿no? No sé si... si eso es positivo o negativo. Me imagino que es positivo para toda la gente que vende mezcal. No sé si es positivo para toda la gente que consume o que en algún momento se quiere empapar de eso. Porque ahora te toca... te tocan cosas horribles. No sé, hay como... Caras también, ¿no? O sea... Pues el precio está bien. Si... esa es la otra cosa en México. Todo... todo... como todo compramos. Todo mundo se da el lujo de ponerlo carísimo, ¿no? Empezando por el vino. A ver si no me matan por decir eso, pero bueno. En fin. El... Pero lo que sí es que la popularidad del mezcal creo que sí abrió la puerta a otras cosas. A otras cosas que no pasaron con la popularidad del tequila. Por ejemplo, la popularidad del tequila se quedó en popularidad para el tequila. Y creo que la popularidad para el mezcal abrió muchas otras cosas, ¿no? No solo otros tipos de bebidas etílicas, pero abrió más desde puntos de vista culturales. No sé cómo explicarlo. Y hoy, bueno, justamente donde nos encontramos, el restaurante temporal. ¿Cómo inicia? ¿A qué se ve el nombre? ¿Cómo empezó este proyecto? Incluso arquitectónicamente, ¿no? Porque también vemos arte. Cada vez que yo llego, escucho siempre buena música. O sea, como que todo lo que nos has contado sí refleja mucho lo que es este lugar. Incluso sin antes de haber probado algún platillo. Pues, finalmente, mi escuela, o sea, si bien está la parte de las cocinas grandotas en el hotel de Holanda, creo que mi primera escuela, este hotel, pub, bed and breakfast, restaurante, mi primer trabajo serio, digamos, en Inglaterra, sí marcó mucho. Mi manera de aproximarme a la comida, la onda tabernesca y la libertad que te da eso, que no, en un principio no tienes que estar casado necesariamente con un tipo de cocina o con, ¿no? Esa libertad que tenía ahí siempre es algo que me divertía muchísimo y que me sigue divirtiendo y trato de mantenerla. Entonces, de ahí viene esa idea. Antes de tener Temporal tuvimos un lugar, fue mi primer restaurante en México, digamos que era un restaurante, tienda, cafetería, pastelería, en el que teníamos un pequeño menú de comidas que cambiábamos todo el tiempo. El menú, ese sí, 100% no era fijo. Teníamos una como vitrina con ensaladas y postres que sí estaba fija y una selección de panes que era fijo y toda la comida la cambiábamos cada dos semanas o cada semana o cada que se nos ocurría. Y bueno, pues el siguiente paso era un lugar muy chiquito. El siguiente paso fue este y era pues llevar todavía un poco más allá esa idea. Obviamente con eso nos hemos llevado a nuestros topes, ¿no? Porque a la gente no le gusta tanto el cambio a los clientes. Y bueno, pues sí, sí permea la idea del pop inglés. Obviamente no es un pop inglés, pero sí es un lugar, me gusta la idea, que sea un bar donde la gente pueda venir en cualquier momento del día a tomarse una copa y continuar con su día laboral. Que bueno, si bien las cantinas son eso también, pero las cantinas siempre es como para quedarte, ¿no? Y ya quedarte hasta perder el estilo. Quizá los ingleses son un poco, o eran, algunos quizá eran un poco más maduros al respecto y podían irse con el jefe, echar una chela a la hora de la comida y regresar a la oficina. Y sí me gusta esta sensación aquí, que puedas pararte, o sea, que no necesariamente sea que vayas a comer, sino que puedas ir a echarte una chela a la hora de la comida y regresarte, o un tequila, o lo que quieras. En la noche lo mismo, que sea un bar, una barra para locales, ¿no? Que sí tenemos mucha gente que viene y viene y viene y viene todos los días, no necesariamente a ligar o a echar desmadre o a ponerse a las casas, sino que termina su día y viene de camino a casa para echar un trago para irse a su casa o una sopa con un martini para irse a su casa. Sí es un bar local y creo que, pues, no es que haya yo buscado eso, simplemente sucedió porque es la manera que a mí me gusta ir a un bar, ¿no? ¿Y qué momento de tu vida o culinariamente, digamos, pudiera ser que represente la importancia de los estofados dentro de tu cocina aquí en Temporal? Es el... Obviamente los estofados uno tiende a relacionarlos con cocina quizá europea o recetas clásicas, francesas o lo que sea, ¿no? O polacas o austriacas o lo que sea. Pero bueno, la cocina mexicana está llena de estofados también, ¿no? Me divierten no solo los estofados con aire mexicano o francés o inglés o... Me divierte la manera de cocinar. No me gusta mucho cómo el... A diferencia de la cocina japonesa, por ejemplo, ¿no? Que es una dependencia absoluta en la calidad del ingrediente. No quiero decir que los estofados con ingredientes mediocres no importe, ¿no? Si la carne es de muy buena calidad, pues, está mejor. Pero cómo va cambiando el sabor en el proceso me parece muy divertido. Y cómo es determinante la calidad del resultado final. El proceso, el proceso bien hecho, la cocina bien elaborada, bien ejecutada, sí acaba teniendo repercusiones positivas o negativas en el resultado de este estofado. Entonces, es muy divertido cómo vas... Cómo el sabor va cambiando y cómo lo puedes ir tú creando en los estofados. Entonces, pues, está padre, ¿no? Y además, en restaurantes es mucho más divertido hacerlos. Mucho más divertido que en casa, ¿no? Porque en casa, puta, ves la receta. Y dices, bueno, ahora cuécelo por cuatro horas y media. ¿Y qué haces cuatro horas y media? Pues, ni modo que te pongas a ver La Rosa de Guadalupe, ¿no? No, probablemente vas a acabar o viendo el Instagram o lo que sea, cuatro horas y media. Pero en un restaurante, te vale gorro. Las cuatro horas y media se pasan volando porque mientras te vas a hacer otra cosa, o te vas a hacer los qué, o te vas a hacer los qué, o te bajas al bar de temporal y te echas una chela. Y regresas y ya está el estofado, ¿no? Pero en los restaurantes es mucho más padre. Entonces, bueno, pues, sí, está padre. Y la forma también en el servicio, pues, son bastante convenientes, ¿no? Claro. Oye, hay una parte que sé que también le tienes mucho cariño a los perros. Sí. Yo me acuerdo en ese momento cuando veníamos a visitarte y todo, era impensable venir, no solo a tu perro, siempre estaba por aquí visitándote y todo. Sí, carajo. Se siente un huequito aquí en temporal, si alguien viene y lo siente, pues, es por esa pérdida que a todos nos salió. Sí, carajo del perro. Y era el mejor host del mundo. La verdad es que está muy padre. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Zulu. Era un perro muy chistoso, muy divertido. Era muy metiche, pero como que te escaneaba y decía, bueno, orale. Y no, habríamos logrado que no fuera a las mesas a pedir comida. No iba. Se quedaba, estaba en su oficina y de repente bajaba. Y cuando le daban ganas al baño, solito se salía, ¿no? E iba a hacer pipí por allá. Y teníamos ya el horario muy marcado. Lo agarré. Siempre había querido a esa raza de perros. Lo busqué, era un perro que estaba roveseando. Y en su momento estuvo muy bien porque me obligaba a salirme del restaurante, ¿no? Me obligaba a llevarlo a pasear, a tomarme esos momentos. No sé qué licúan, carajo, pero puta madre, no quedan, ¿no? Me obligaba a salirme, ¿no? A poner un poquito de distancia. Si no, aquí me hubiera quedado todo el día, toda la tarde y toda la noche. Con el perro, no. Y pues nada, está muy padre. Pero bueno, pues se enfermó y se tuvo que ir. Y la verdad es que soy, pues adoro a los perros. Me encanta tener perro, pero me encanta. No puedo tener perro de, vivo solo. Y no puedo tener perro de esos que lo dejas en la casa y que no me gusta. Sí, claro. Chihuahua, me gusta tenerlo. Sí, lo de tener es para estar con él. Y la verdad es que descubrí, cuando se murió, descubrí la libertad de no tener perro por un rato. Entonces no me he animado aún a renunciar. Ahora agarré la bicicleta y me puedo ir cinco horas a andar en bici sin preocuparme de tener que regresar a pasear al perro porque el pobre no ha salido al baño, ¿no? Oye, y antes de todo, de que te integraras al mundo de la cocina, restaurantes y todo, ¿cómo era tu vida previo a conocer lo que era cocinar? Pues era una adolescente desmadrosa. Me la vendía en la pachanga. Iba a la escuela, me corrieron de la escuela. Entonces acabé finalmente la prepa, la acabé abierta. Acabé trabajando en un antro. Era el cuate de la cadena de un antro. Era el más chiquito, ¿eh? No era el mamón que no dejaba pasar. Era el... No, siempre dejaba pasar, siempre dejaba pasar. Alguna vez me dijeron, a esos no los dejé pasar, no los dejé pasar. Y luego me esperaron, en seguridad me tuve que acompañar a mi coche porque me estaban esperando para regañarme. Pero bueno, pues ese fue mi primer trabajo. Mi primer trabajo fue en Cancún, en el hard rock de Cancún, hace muchísimos años. Mi segundo trabajo era en esta discoteca en la zona rosa. Y luego después de eso me tuve que ir del país porque era demasiado trabajar en la noche. Y ya. Y qué le dirías a ese Diego de ese momento de cómo cambió su vida, cómo... Pues la verdad es que no me arrepiento de nada. No estoy diciendo que tendría que haber nada. Me la pasé muy bien. Pero no te imaginabas en ese momento, o sea, haber estudiado lo que estudiaste, dedicarte lo que te dedicaste o en algún momento sí... No, no, la verdad es que nunca me imaginé. No, fue... Sí, o sea, sí me dejó algún tipo de enseñanza. Aunque estaba yo en el reventón, sí era una forma de hospitalidad, ¿eh? Y el ser chef, el ser cocinero, el ser... Estar en una cocina sigue siendo un oficio dentro de la industria de la hospitalidad. O sea, uno sí trabaja para dar un... Tenemos que tener muy claro que la hospitalidad es lo más importante, ¿no? Creo. Entonces, bueno, pues, trabajar en un antroces es una forma de hospitalidad. Y trabajar en, este... Entonces, ¿no? Es una forma de hospitalidad y sí, no hay que olvidarlo, ¿no? Sí... Ok, no es que nos debamos a los clientes, pero pues sí, de una u otra manera sí. Y sí, sí... Depende cómo te... No sé si la palabra es cómo te vendas, pero... O que la cosa es hacer que los clientes quizá ver qué esperan de ti, ¿no? Imagínate que el chef de la casa de Toño de repente decida que quiere hacer quesadillas de autor, pues lo van a mandar al diablo, ¿no? O Pozol, no sé, variaciones así muy chiquitihuau de la cocina que la gente va buscando a casa Toño, pues no le va a gustar. De la misma manera que si en Puyol empiezan a hacer, este... Pues cocina muy... Recetas de casa Toño, aunque las hagan muy bien, pues tampoco es... Hay que ver a quién le estás vendiendo o a quién le estás dando o para quién cocinas, pero sí es un tema de hospitalidad, ¿no? Siempre. Oye, y investigando un poco de tu trayectoria, en algún momento mencionabas que te tocó atender a un Dalai Lama y a... Y también a Tom Jones allá en Inglaterra. En Holanda, sí, el hotel es un lugar muy... Ya creo que ya cambió, lo vendieron eventualmente, se llamaba Courthouse Hotel, en un lugar que se llama Sheveningen, que es la haya, que es la capital económica de Holanda, la capital política, es Amsterdam, pero la capital económica, la capital política, no sé, es la capital de Holanda, no sé si la política o la económica o cuál, pero es la capital, es donde está la sede de la Corte Internacional de Justicia. Yo vivía a media cuadra de ese edificio, bueno, de ese castillo, y era un hotel muy grandote, muy, muy padre, muy clásico. En los 60 se presentaron los Rolling Stones, pues era de los mejores hoteles de Holanda, muy bonito lugar, y todo mundo paraba por ahí. Hicimos algunas, dos reuniones importantísimas de la OTAN, y ahí estamos cocinando y pasaban cuates con perros, ¿no?, buscando bombas y cosas por el estilo. El Dalai Lama se quedó ahí, por alguna razón fue a Holanda y se quedó ahí, y quería un día llegar a la pastelería a pedirme Danish Pastries. Curiosamente, en Holanda no tenemos Danish Pastries, entonces le dije, no, pues no hay Danish Pastries. ¡No, es que son para el Dalai Lama! Bueno, pues le hago una tarta de manzana, esas sí nos quedan muy bien, y le dimos tarta de manzana al Dalai Lama, luego pasó a saludarnos, le dieron su recorrido, llegaba un chorro de, por alguna razón, llegaban muchísimos corredores de coches. Había uno que cada vez que iba al restaurante de especialidades, quería que le damos de postre frutitas de mazapán. Y yo era el menso, el menso cocinopastelero mexicano, que sí estaba muy ocupado de la hospitalidad, y cuando llegaba el metre a decirme, ¡Llego, llego, ya está mi nir, no sé qué, quiere sus frutitas! Era el único menso que se las hacía, y estaba yo en chinga haciéndoles sandías y platanitos y limoncitos, y hacía un plato y ya se iba feliz. Y en Holanda los sueldos son muy padres, sí te dejan propina, pero no se reparten. Entonces nunca me enteré cuánto me dejaba propina por eso. Dos veces juntaban las propinas de la cocina y pastelería, y dos veces al año hacíamos salidas en invierno, que hace mucho frío en Holanda, nos íbamos a cenar a un bar o a una gran pachanga, y en verano nos íbamos a pescar, pagaba con las propinas una salida. Pero sí, teníamos gente muy rara, Tom Jones estuvo, y me acuerdo que el chef ejecutivo, Minier, ¿cómo se llamaba? Korsbanor se llamaba, quería huevo, el huella no cocinaba, se la pasaban juntas de aquí y allá. Y el día que... En entrevistas, sí. Y el día que llegó el Tom Jones, mandó a todos a su casa, yo era pastelero, entonces yo sí me tuve que quedar, y no, yo le hago de cocinar al Tom Jones. Y ya llegó Tom Jones tarde, quería cenar, y entonces el tipo me dice, no, ven Diego, ayúdame, porque ya está la camota el güey, y se cortó. Entonces acabé teniendo que cocinar yo el lenguado al Tom Jones, lo pelabas así, lenguado holandés recién sacadito, padrísimo. Y nada, chistoso. Gente muy peculiar, muy rara, muy divertida. Y más allá de ellos, me acuerdo que una vez nos contaste que otra persona importante, quien tú le cocinaste, fue tu papá, precisamente cuando fue a verte y le preparaste algo de un postre, me parece. Pues mi papá, te digo, iba todos los años a Europa, entonces generalmente nos veíamos, cuando yo podía o tenía vacaciones, me iba, nos veíamos en, alguna vez nos vimos en París, y me llevaba, lo cual vivió cuando era joven, vivía muchos años en París, y me llevaba a los restaurantes chinos, a comer arroz, que era lo más parecido a la arroz a la mexicana, que entonces me encantaba, y nos íbamos a comer arroz. O nos veíamos en Madrid, que siempre iba después, después de Cannes, se iba a la Feria de San Isidro, a los toros, entonces nos veíamos en Madrid, y ahí me acuerdo que me llevó a un bar que todavía está, el otro día estaba hablando yo con un, con un español, aquí le dije que mi bar favorito en Madrid era el bar del Diego, y él sí lo conocía, porque ahora, pues lo único que se conoce en México de Madrid, creo que es el barrio de Salamanca, ¿no? Sí. Pero no, este era la base de Foncarral, y ahí me llevó mi papá, porque era el bar de, un cuate que se llama Del Diego, que era el, el bartender del Chicote, que era un bar donde vivía, donde Buñuel, este, tomaba Martínez, y bueno, ya. Y, eventualmente, ese año no, no lo fui a ver en Madrid, ni lo fui a ver en París, y me fue a ver a Holanda, y estuvo padrísimo, fue la primera vez que, pues que me vio trabajar, hombre, ¿no? Entonces, estuvo padre, lo hospedé en el hotel, le hicieron un súper descuento, bajó a cenar al, al restaurante, y le dimos el menú padre de degustación, eventualmente también lo invité a comer a mi casa, estuvo más chistoso, porque pues era una casa bastante, pues ya sabes, no casi de estudiante, y yo tenía un relajo, pero bueno, la pasamos muy bien, estuvo muy padre. Y luego, cada vez que venía a México, pues mi papá era diabético, y yo era pastelero, pero siempre se atascaba de medicinas, para bajarse el azúcar, y poder comerse un postre, creo que nunca fue, las consecuencias no fueron las mejores, pero disfrutaba mucho de mis postres. Y tú lo que aprendiste de tu mamá, ¿qué te dice ella? Ahora que, bueno, cuando te empezó a ver, trabajar, y hacer sus patillos. Pues padre, es de mis mejores clientes, viene mucho, lo disfrutamos mucho, cuando viene, claro, la pasamos muy bien, desde unos meses, para acá hemos tenido fish and chips, por ejemplo, en el menú, entonces siempre viene, y quiere esos fish and chips, y le hicimos una salsa negra, de habanero, picosísima, y la primera vez que vino, pensó que era soya, y le echó todos los fish and chips, una enchilada bestial. Pero bueno, hay muchos guiños, de la manera de cocinar, de mi mamá, en el menú, digo, hay uno de los platos, que pusimos desde el principio, que no hemos podido quitar, que es una coliflor rostizada, que empezamos a hacer hace 10 años, que la salsa, está inspirada, en una salsa, que mi mamá hace en su casa, desde siempre, la sopa de frijol, cuando hacemos sopa de frijol, aquí la hacemos con menta, por guiño a mi mamá, pues, sí es una inspiración, y sí tiene que ver mucho, cómo cocina mi mamá, cómo lo hacemos, me acuerdo, hace unos años, me dijo, oye, oye, pásame una receta, de caldo de camarón, y ahí fui yo, de mamila, y le hice, le dije, bueno, yo lo haría así, la verdad es que nunca, he comido caldo de camarón, toda mi vida, pero nunca me había sentado, o parado en la estufa, a hacer un caldo de camarón, entonces le dije, cómo lo haría yo, y me dijo, ah, sé, pero no muy convencida, a la semana, me habla, y me dice, ven a probar el caldo de camarón, que hice, encontré una receta, en internet, con este, que tiene espinazo de cerdo, y dije, cómo crees que, no manches, estaba sensacional, ¿no? Entonces, me sigue dando mis buenas clases. Muy bien, pues muchas gracias, por último, tenemos una nueva dinámica, aquí tenemos un mandil de gastrosofía, si nos puedes ayudar a firmarlo, con mucho gusto, hombre, y poner ahí, alguna frase emblemática, de tu cocina, de tu vida, de tu trayectoria, frase emblemática, aquí este, mandil de gastrosofía, primero en firmarlo, no primero en este gran podcast, pero veremos, donde quieras, eres libre, de ponerle, ahí en los alquileres del cuadro, sí, bueno, entonces nos metemos al cuadro, otra vez en el cuadro, salganse del cuadro, métanse del cuadro, ¿qué le voy a poner yo? Puff, bueno, pues nada, a ver aquí un bache, ¿qué le voy a poner? Puff, tratando de ser muy, nada, ¿no? Más simple, bueno, pues carne para todos, ¿no? eso, carne para todos, muchas gracias, muchas gracias, y siempre, buen provecho, perfecto, perfecto, Diego Pérez Torral, muchísimas gracias, gracias a ustedes, este mandil, wow, así vendrán muchos más, en este proyecto, de paladarles y relatos, de gastrosofía, gracias por recibirnos, y muchas gracias, muchísimas gracias, gracias a ti, gracias por su tiempo, salud, y buen provecho, gracias, nos vemos cada martes, en Spotify, YouTube, y en todas nuestras redes, ahí estamos, gastrosofía. ¡Gracias!